Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocadores! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Hoy les contaremos qué proyectos se convierten en Ley de la República y qué iniciativas pasan a su estudio en la Cámara de Representantes en las sesiones mixtas que iniciaron esta semana, bajo las medidas de bioseguridad establecidas por la Aseguradora de Riesgos Laborales, Positiva, la Secretaría de Salud de Bogotá y el Gobierno Nacional. ¡Alegra la fiesta, se va para la huir! Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchaljú. Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva. El secretario general Gregorio Eljas Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamán Carraquín. Estos hechos fueron noticia esta semana en el Legislativo. Ampliación indebida de frontera agrícola, ganadería expansiva y acción de grupos ilegales, principales factores de deforestación en Colombia, concluyen senadores de Comisión Quinta. Seguridad y comportamiento vial, temas de análisis en la Comisión Sexta del Senado. Proyecto que modifica disposiciones relacionadas con el reconocimiento de hijos extramatrimoniales en favor de las madres e iniciativa para proteger el acceso a agua potable, tuvieron luz verde en la Comisión Primera del Senado. Programa de apoyo al empleo formal y pago de prima de diciembre para trabajadores de pequeñas y medianas empresas pasa a sanción presidencial. Bancada FARC radicó tres iniciativas de ley encaminadas a dar alivio a personas de estratos 1 y 2. ¿Y qué trinan los senadores? En minutos les contamos. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. El país ha perdido más de 5 millones de hectáreas de bosque en los últimos 20 años. La Amazonía y la Orinoquía son los más perjudicados, como se demostró en el debate de control político en la Comisión Quinta, sobre la deforestación en los departamentos del Meta, Guaviare y el resto del país. Más información en la voz de Rodrigo Meléndez. La senadora del partido de la U, Maritza Martínez, sostuvo que a pesar de los esfuerzos del gobierno, la deforestación en Colombia avanza de manera alarmante. Yo no pretendo desconocer la importancia de los esfuerzos, pero las cifras nos hablan y nos dicen que perdimos más de 5 millones de hectáreas y que recuperamos apenas 7 mil. Por eso yo quiero invitarlos a los colegas y a los gobiernos nacional, seccional y locales a que revisemos un panorama más amplio que nos permita ver el problema y los resultados de las estrategias en sus justas dimensiones. Para el congresista liberal Guillermo García Realpe hay leyes suficientes para controlar la deforestación, pero hace falta mayor eficacia para atacar el fenómeno. De marco regulatorio estamos muy bien. No estamos bien es en los resultados. Pues aquí ya hay un diagnóstico, lo ha tenido el gobierno. Yo pienso que debemos avanzar para que el nuevo ministro del medio ambiente pues siga orientando esta estrategia combinada con las demás entidades, los demás ministerios, con la fuerza pública, con la fiscalía. El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, reconoció ciertos factores que causan la problemática y expuso algunas acciones que acometerá su cartera. Mencionábamos, por ejemplo, que uno de los principales motivos de la deforestación puede ser el acaparamiento de tierras. También efectivamente lo es la ganadería extensiva legal e ilegal, que cuando van deforestando inmediatamente van acaparando tierras y haciendo ganadería extensiva de forma ilegal. Vamos a trabajar en los proyectos silvopastoriles. Vamos a ir poniendo todas las capas del Estado para poder llegar con acción integral allá. El senador Alejandro Corrales del Centro Democrático enfatizó en la incidencia de grupos ilegales en la deforestación de bosques nacionales. Muchas veces esos grupos al margen de la ley han salido de manera descarada a decir que ellos están incluso cuidando. No, aquí llamemos las cosas como son y por su nombre. Son deforestadores, son gente que para tener campamentos tiene que abrir monte y tienen que en su accionar acabar con ese medio ambiente y deforestar, que es el tema del debate de hoy. Las soluciones serán el resultado de un arduo trabajo, celeridad en las acciones y conciencia ambiental. El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial rindió informe en debate de control político no presencial a los senadores de la Comisión Sexta sobre las actividades realizadas por esta entidad en los últimos dos años. Gloria Moncayo nos cuenta más información. Sobre este tema, Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, aseguró. Buscamos trabajar de manera articulada entre la nación y el territorio para proponer acciones conjuntas. Hemos formulado dos consultorías para tener una serie de planes locales de seguridad vial, pero hemos venido acompañando a 78 municipios durante este año en crear y en proponer tareas en sus consejos locales de seguridad vial. Hemos firmado durante el año inmediatamente anterior 71 convenios con las entidades territoriales. Vamos a iniciar los procesos para ejecución de obras con el fin, uno, de reactivar la economía, pero dos, de hacer efectivo las labores de prevención. También estamos trabajando en pensar cómo y en estructurar cómo formamos mejores conductores en el país. A su turno, el senador liberal Iván Agudelo reconoció el trabajo de esta agencia en época de pandemia. En fin, Forme nos ha evidenciado cómo los consejos territoriales de seguridad vial, a pesar de la emergencia, se han podido continuar realizando con una presencia nutrida. Un espacio muy importante para evaluar el cumplimiento de los planes de seguridad vial, pero también para realizar propuestas que conduzcan a la disminución de la siniestralidad en Colombia. Al terminar, el senador Iván Agudelo también dejó claro que en esta comisión se tramita el proyecto de ley del régimen regulatorio de transporte, cuyo objetivo es el de salvar más vidas. Voces del Senado Proyectos de ley y acto legislativo fueron aprobados en Comisión Primera de Senado para segundo debate, los cuales buscan beneficiar a quienes sean hijos extramatrimoniales y quieran ser reconocidos por su padre, así como iniciativas en favor de atender las necesidades de quienes no cuentan con un acceso al agua, recurso vital para los seres humanos. El primer proyecto del que fue ponente la senadora del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, pretende el reconocimiento legal del padre a su hijo de una manera más rápida, teniendo en cuenta los derechos y deberes del padre una vez se compruebe su paternidad. La fórmula que se estableció fue, A, para nivel 1 de CISBEN asumirá el 50% del valor de la prueba, para nivel 2 asumirá el 30% del valor de la prueba. En casos en que el ICBF asuma un porcentaje del valor, esta deberá realizar en el laboratorio designado por el mismo. El parágrafo 3 establece que en caso del presunto padre del hijo reconozca voluntariamente a su hijo, se siguen aplicando las normas previstas en la normatividad del Código Civil vigente, con la salvedad de que no serán hijos extramatrimoniales, sino hijos ya habiendo sido reconocidos. De igual forma, la senadora conservadora Esperanza Andrade manifestó que el proyecto Autoría de Congresistas de su bancada establece el rol de la madre para reclamar al padre por los derechos de su hijo. Que la madre puede libremente decir quién es el padre y que el padre es el que tiene que comparecer para que le saquen su prueba de ADN, cosa que no sucede en la actualidad. Acuérdense que en la comisión me dijeron, ¿y qué hacemos con las madres que de pronto se les ocurre decir que el padre es otra persona? Pues la madre tiene unas consecuencias penales y señala quién es el presunto padre y realmente luego se demuestra que no lo es. Lo que pretende este proyecto es garantizar que nuestros niños en Colombia tengan rápidamente el apellido del padre y reitero que más del 30% de padres no comparecen a reconocer sus hijos. Otra iniciativa que tuvo luz verde en la comisión primera fue el acto legislativo que busca establecer el agua como derecho fundamental contemplado en la constitución política, de manera que sea un recurso indispensable para los colombianos por encima de intereses económicos o de otra índole. Como ponente, el senador Iván Náme del Partido Alianza Verde explicó. Fundamentalmente, pues el objeto del proyecto es precisar y fortalecer el derecho humano al agua. Como sabemos y entendemos, esta iniciativa legislativa pretende establecer el agua como un derecho fundamental. Dentro del capítulo primero, el título segundo de la constitución política, teniendo en cuenta su prioridad y que es un elemento indispensable para la vida. Por ello, todos los seres humanos deben tener una vida en condiciones de dignidad para el acceso a la misma. A su vez, el senador del Partido Colombia Humana, Gustavo Petro, afirmó que en buena hora llega este acto legislativo para mitigar las condiciones que viven habitantes de algunas regiones del país y reconocer el agua como un recurso indispensable. La alta tasa de mortalidad infantil, véase la guajira, está asociada a la falta de calidad del agua potable, así se tenga el servicio. Por tanto, el segundo criterio que hay que adoptar en este derecho al agua es que el Estado sí debe brindar alta calidad en el agua potable en Colombia. Yo voy a votar afirmativamente el que se estatuya el derecho al agua en la Constitución colombiana, pero indudablemente si se supedita al concepto de estabilidad fiscal, de cuantía de dinero para resolver ese derecho, pues estamos volviendo el derecho inocuo, porque el derecho al agua potable es la otra cara de la moneda del derecho a la vida. Y es como decir que un Estado no puede garantizar el derecho a la vida porque no tiene dinero. Igualmente, el senador del Partido Colombia Justa Libres, Eduardo Pacheco, coincidió con el senador Gustavo Petro y afirmó que el Estado debe estar siempre en defensa del agua. Se pretendió indicar que el concepto del recurso hídrico es un concepto realmente amplio. La misma Corte Constitucional ha referido que el agua es un derecho fundamental cuando es destinado a consumo humano. De ahí por qué estamos de acuerdo con el senador Petro al respecto de lo que decía y otros que me antecedieron. De allí que el agua es un derecho fundamental cuando es destinado al consumo humano. Continuamos en Voces del Senado y les contamos que en sesión mixta en la plenaria del Congreso se aprobaron dos iniciativas para enfrentar los desafíos que conllevan una pandemia, como la ha sido el COVID-19 en el mundo. Los integrantes de la corporación aprobaron la conciliación que otorga beneficio en los programas de apoyo al empleo formal PAEF con ayudas enfocadas a favorecer a miles de pequeños y medianos empresarios. La medida también destinará ayudas para los sectores de hotelería y turismo. Así lo expresó el conservador David Barguil sobre los puntos corregidos en la conciliación. Los artículos, presidente, muy rápido le informo, que tuvieron alguna modificación son el artículo primero, donde se acoge el texto de la Cámara por incluir a las cooperativas de trabajo, que no lo contemplaba el texto del Senado. El artículo segundo quedó exactamente igual tanto en Senado como en Cámara. El artículo tercero, señor presidente, se acoge el texto de Cámara teniendo en cuenta que ellos plantearon que para el requisito del número de trabajadores que debían estar vinculados para recibir el beneficio fuera del 50% y no del 70% como el aprobado en Senado, de acuerdo a los trabajadores que estaban en el mes de febrero. Se acoge el texto de Cámara. El artículo cuarto es idéntico en Senado y Cámara. El quinto, señor presidente, es el que plantea que los sectores de hotelería, turismo, gastronomía, actividades artísticas, entretenimiento y recreación, no reciban un suicidio del 40% sino del 50% para sus trabajadores, presidente. Es el texto del Senado con alguna modificación a unas expresiones en el mismo. El artículo sexto, presidente, es el artículo que hace referencia al porcentaje adicional para las mujeres trabajadoras de Colombia. Asimismo, la senadora por el partido de Alianza Verde, Sandra Ortiz, agradeció a sus compañeros por haber apoyado la proposición que presentó en favor de ayudar a las mujeres, quienes continúan siendo una de las más afectadas en el tema de desempleo. No obstante, reiteró que se debe trabajar por los microempresarios y la mujer rural. Esta proposición que lideramos con la senadora Angélica Lozano es una lucha que nosotros venimos dando desde el Congreso hace muchísimos años y quiero decirles que la tasa de desempleo hoy en Colombia de las mujeres es del 26.2%, lo dice el DANE, y de los hombres es el 16.2%, que significa que hay muchas mujeres desempleadas gracias a nombre de esas mujeres, que la gran mayoría son madres cabezas de familia, que están solas en este país y que necesitan en este momento que tener una oportunidad laboral, que las reenganchen y que eso es muy bueno para las empresas. Nos sentimos un poco satisfechos con las microempresas, nosotros acompañamos la proposición del senador Rodrigo Lara y queremos decirles que nos faltó a este Congreso. Esa decisión que tomamos a favor de las mujeres, también debemos haberla tomado a favor de los pequeños, que son los que están sufriendo en este país, las pequeñas empresas. Entonces, darles un agradecimiento a todos y estamos muy felices porque nuestras mujeres van a tener, en estos meses, van a tener como sustentar por lo menos unos meses a sus familias, a sus hijos, porque eso está pasando en Colombia y algo muy importante, tenemos que pensar también en las mujeres rurales, en nuestras mujeres campesinas, que en esta pandemia también están sufriendo muchísimo y hemos dado una solución de fondo. Durante la sesión mixta de la plenaria también fue aprobada la Ley Orgánica Responsable de la Modernización e Implementación de Herramientas Tecnológicas que permitan el funcionamiento del Congreso de la República a partir de sesiones mixtas o remotas. El ponente, el senador del partido Cambio Radical, Germán Barón Cotrino, se refirió al artículo pendiente de aprobación concerniente al funcionamiento de las sesiones. Las sesiones no presenciales y mixtas serán convocadas por decisión del presidente del Congreso o por acuerdo entre las cámaras, prevaleciendo siempre la decisión de los miembros de cada cámara, previa verificación de otros espacios físicos en donde se puedan desarrollar las sesiones de forma presencial. La decisión de que trata este parágrafo deberá especificar la duración de esta modalidad de sesiones que en ningún caso podrá ser superior a dos meses y sólo podrá prorrogarse en la medida en que persistan las circunstancias excepcionales que motivaron la decisión. No obstante, el término en que se convoquen a sesionar de manera no presencial o mixta, las mesas directivas deberán adoptar las medidas necesarias para que gradualmente y a la mayor brevedad retornen las sesiones presenciales. De igual forma, ante la proposición presentada por algunos senadores frente al tema por gastos de representación, el senador John Milton Rodríguez del Partido Colombia Justa Libres hizo un llamado a los congresistas para reestructurar los organismos del Estado y revisar los gastos que demanda el sector público en este sentido. Igualmente no tiene consecutividad y por lo tanto es necesario acompañar los proyectos que están ya trabajándose sobre ese particular que tiene que tratar sobre la optimización del Congreso de la República tanto en salario y en su momento si corresponde en la reducción del mismo Congreso de la República que sí consideramos que es un tamaño exagerado, no solamente el Congreso, sino en la burocracia estatal en Colombia. Cuando esa burocracia obedece a conveniencias políticas, eso debería reducirse para que es uno de los servidores públicos que realmente necesita el pueblo colombiano que les atienda y eso permitiría obviamente enfocar los recursos, apoyar las MIPIMES en esa reducción de impuestos que corresponde a esa reducción obviamente de esa burocracia politizada. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. El agua es vida. Cuida el agua. Cuida la vida. Senado de la República. Estamos comprometidos. Como un compromiso de la bancada del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Farc en legislar para los colombianos y en sintonía con la construcción de una paz estable y duradera, fueron radicadas tres iniciativas de ley que beneficien a las personas afectadas en estos tiempos por la emergencia sanitaria del COVID-19. Los dos primeros proyectos apuntan a brindar alivios económicos para las personas de estratos 1 y 2 en materia de transporte y de renta básica. La senadora Griselda Lobo del Partido Farc explicó las bondades de las iniciativas. Primero consiste en establecer una tarifa diferencial en los servicios masivos de transporte integrado. Consistente en que a los estudiantes de los estratos 1 y 2 de escuela básica, media y superior tengan una rebaja en el transporte del 50%. También para las personas, para los adultos mayores de los estratos 1, 2 y 3 también tengan una rebaja en el transporte del 30%. Y por último, a las personas con capacidades diferentes también tengan este mismo beneficio en los servicios masivos de transporte integrado que lo tenemos en las principales ciudades de nuestro país. El segundo proyecto de ley consiste en establecer el mínimo vital garantizado para los hogares más vulnerables que consisten en los servicios domiciliarios, gas, agua, energía y internet. Que en los hogares se les garantice que va a llegar un mínimo vital de cada uno de estos servicios a sus hogares. A su vez, el tercer proyecto otorga una regulación en el cobro de derechos de grado en estudiantes de educación superior. Así lo indicó la segunda vicepresidenta de la corporación, Griselda Lobo, del partido FARC. El tercer proyecto de ley consiste en la regulación del cobro de los derechos a grado en las instituciones de educación superior. Teniendo en cuenta la gran juventud que hoy quiere ser profesional, derecho que no podemos negar, pero sí es una obligación del Estado y de las instituciones de educación superior darle esa regulación para que mejoren los cobros de los muchachos que no sea tan alto. Seguimos en Voces del Senado contándoles que tras la reunión entre los ponentes y coordinadores del proyecto del Presupuesto General de la Nación para el año 2021, el senador del partido Cambio Radical, Richard Aguilar, explicó cómo quedó la ponencia para segundo debate y los avances logrados, resaltando que hasta el momento es la mayor inversión que se haya hecho en nuestro país con 58.6 billones de pesos, un aumento del 40% en relación con el presupuesto del 2020, puntualizó el congresista Aguilar. Lo primero, hay que resaltar que tenemos la mayor inversión que se ha hecho en nuestro país. Llegamos a 58.6 billones, un aumento del 40% respecto al año 2020. Logramos amortizar 2 billones adicionales para poder llegar a los 58.6 billones de pesos. ¿Qué sectores se vieron beneficiados en el aumento en la ponencia de segundo debate? Agricultura, logramos un aumento total de 512 billones de pesos para llegar a 2.3 billones. En ciencia y tecnología, 100 mil millones para llegar a un total de 413 mil millones. En cultura, logramos hacer un gran esfuerzo para aumentar 158 mil millones para llegar a 507 mil millones de pesos. Educación, un aumento adicional de 353 mil millones de pesos para llegar a la mayor inversión en la historia en educación de 47.3 billones de pesos. Ese aumento que hicimos va para fortalecer el programa de generación E y para poder colocar más recursos para los créditos del ICTEX. En el sector de inclusión social, este sector va a tener una inversión total de 15.9 billones de pesos. No solamente en los programas sociales, FACIÓN, Jóvenes en Acción, para llegar al mes de junio, el próximo año con ingreso solidario, sino que hicimos un gran aumento de 70 mil millones de pesos para llegar a más de 800 mil millones para invertir en infraestructura en cada uno de los municipios de nuestro país. Y aumentamos 399 mil millones de pesos para el programa de primera infancia en el Instituto Bienestar Familiar. Por otro lado, resaltamos la inversión en salud, 36 billones de pesos, con un aumento de 203 mil millones de pesos para invertir en infraestructura hospitalaria, comenzando con los hospitales de primer nivel, es decir, de nuestros municipios de Colombia. Y en el sector de vivienda, escuchen la muy buena noticia, hicimos un aumento adicional de 80 mil millones para llegar al programa de vivienda rural. E hicimos un aumento total de 251 mil millones de pesos para llegar a 5.4 billones para saneamiento básico, para vivienda y así mismo para agua potable. Y por último, se hace un gran esfuerzo para promover el turismo en nuestro país para una inversión de 30 mil millones adicionales para Fonto. ¿Qué resaltamos de esta ponencia? Les reitero, la mayor inversión en la historia de nuestro país con 58.6 billones de pesos, pese a una caída en los ingresos corrientes de nuestro país de 30 billones de pesos. Esto es solamente lo que va a estar plasmado en la ponencia para el segundo debate. Por supuesto, mayores cosas se pueden lograr también. Voces del Senado La senadora norte-santandereana Mila Patricia Romero, del Partido Centro Democrático, anunció que radicó un proyecto de ley que busca derogar la justicia especial para la paz JEP e indicó que es un sistema que le cuesta 300 mil millones de pesos a los colombianos y que ha fallado en su objetivo de garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. Hemos radicado el proyecto de acto legislativo que busca derogar la JEP. Sus pilares eran verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Verdad? Cuando nos han dicho que los niños no eran reclutados, sino que ingresaban a proyectos de formación. Y ahora, el tema del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Quieren hacernos creer que fueron ellos cuando hay suficiente material probatorio que demuestra lo contrario. Justicia, todos vimos el caso de Santrich, que delinquió aún después de haber firmado e ingresado a este proyecto. ¿Y qué pasó con Santrich? Reparación, cuando las víctimas no han recibido ni el 0,2% para poder repararlas. Y no repetición, hoy las cifras nos demuestran que van más de 7 mil reincidentes, mal llamados, disidencias FARA. A todo esto se le suma que tienen un presupuesto de 300 mil millones para su funcionamiento. Con esto, podríamos darle a 2 millones de familias colombianas un mes de ingreso solidario. No más burlas para Colombia. Voces del Senado Los congresistas en las redes sociales Hola, les damos nuevamente la bienvenida a la sección Lo que trinan los senadores. El senador Miguel Ángel Pinto, defensor del páramo de Santo Urbano, en su cuenta arroba Miguel Pinto H1, trinó. Aprobado por unanimidad en Comisión Primera del Acto Legislativo que eleva a la Constitución la prohibición de exploración y explotación minera en los ecosistemas de páramos. A través de la cuenta oficial de la Secretaría General del Senado, arroba Secre Senado, Gregorio Elhash puso el mensaje. Anunciamos que el debate de control político y de moción de censura promovido por los senadores arroba J.E. Robledo y arroba Roy Barrera, respectivamente, contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se realizará de manera semipresencial o mixta el próximo jueves 22 de octubre. En su cuenta arroba Rubi Chagui, la senadora dijo Lo logramos. Fue aprobado en último debate el proyecto de ley del Centro Democrático con nuestra ponencia que dará alivio al 100% por única vez a las deudas de emisoras comunitarias y de entieres públicos y los operadores de televisión comunitaria con FONTIC y con sociedades de gestión colectiva. Qué bueno que podamos ayudar a las emisoras comunitarias y a la televisión comunitaria que tanto le han aportado al país, llevando información, llevando entretenimiento, llevando educación. La segunda vicepresidenta del Senado de la República, Sandra Ramírez, en su cuenta arroba Sandra Farc, trinó Tenemos el reto de trabajar para garantizar una vida digna para los jóvenes y adultos mayores. Exigiremos al gobierno que la pensión sea un derecho fundamental para la gente del común. En arroba José David Name, el senador atlanticense dijo La idea conjunta de construir el tren regional Caribe que conectaría a estos tres departamentos es un sueño para una región que exige el mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes, la integración comercial y la competitividad. ¿Usted qué opina? ¿Cuáles son sus senadores tuiteros favoritos? Coméntenos a través de arroba Senado GoCo con el numeral Voces del Senado. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba Senado GoCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gov.co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo, Rodrigo Meléndez y quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia